¡Suscríbete al canal! 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 la mano y grita voz Oh 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 No hay dos sin resto No, no hay dos sin resto No hay dos sin resto No hay dos sin resto 1, 2, 3 No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6 No es mi culpa porque así nací 9, 5, 3 Te lo juro que no hay dos sin 3 1, 2, 3 Siempre gano y ya me acostumbré 1, 2, 3 No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6 No es mi culpa porque así nací 9, 5, 3 Te lo juro que no hay dos sin 3 1, 2, 3 Sube la mano y grita voz Oh 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 Sube la mano y grita voz No hay dos sin 3 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 Sube la música y llega la fiesta Se pone caliente La casa está llena de gente Tú sigue bailando Él en el aire se siente el ambiente Lleva las manos al sol Con el alma grita voz Yeah Dale Mi patria me ha dado la gloria Y la quiero sentir otra vez No hay dos sin 3 Somos dos campeones Y cuando nos miran lo ves No hay dos sin 3 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 Sube la mano y grita voz Sube la mano y grita 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 No hay los simples, no, no hay los sin No hay los simples, no, no hay los sin Suena el amable invitador En el corazón deseo, que en la mente la victoria 23 almas que han hecho, en Sudáfrica historia Toda Europa enamorada, de lo que hiciste y sentí raza austriaca Ya lo sabe el mundo entero, como se juega el tiki-taka Ya veis que el esfuerzo ha valido la pena Esta copa ya es nuestra, igual que la de Viena Olé chicos, le echaste y huevos Que somos la roja campeona de nuevo Olé España, cantemos juntos Que somos la roja campeona del mundo Es la roja igualdad, la que me llena de orgullo Desde niño yo soñaba, ser un campeón del mundo Es la furia roja, la que corre por nuestras venas Con pasión y con coraje, al triunfo ella nos lleva Ya veis que el esfuerzo ha valido la pena Esta copa ya es nuestra, igual que la de Viena Olé chicos, le echaste y huevos Que somos la roja campeona de nuevo Olé España, cantemos juntos Que somos la roja campeona del mundo Olé chicos, le echaste y huevos Que somos la roja campeona de nuevo Olé España, cantemos juntos Que somos la roja campeona del mundo ¡Sí, sí, sí! ¡Campeones! ¡España! ¡Campeona del mundo! ¡Suscríbete al canal! No importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira al portero Las manos al sol y en mi pierna un impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Ay wow! Sube la música que llega La fiesta se pone caliente La casa está llena de gente Sigue bailando en el aire Se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma gritador Sube la mano el gritador Sube la mano el gritador Calienta mi chau No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa mami así nací 9, 5, 6, no te miento yo no sé perder Fuck you man, siempre gano ya me acostumbre 9, 5, 6, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa mami así nací 9, 5, 6, no te miento yo no sé perder Fuck you man, siempre gano ya me acostumbre Lleva las manos al sol, sube la mano el gritador Lleva las manos al sol, sube la mano el gritador Miro para el cielo, me mira la gente, para hecho yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza Si la vida es que pasa, no pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yeah, yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Y a la gente poner a gritar I'm the try, no es mi culpa que yo juegue más por parecer No es mi culpa, mami, así de así, I'm the try No te miento, yo no sé perder, fuck you man Siempre ganó, ya me acostumbré I'm the try, no es mi culpa que yo juegue más por parecer No es mi culpa, mami, así de así, I'm the try No te miento, yo no sé perder, fuck you man Siempre ganó, ya me acostumbré I'm the try, no es mi culpa, mami, así de así, I'm the try This is fly, my baby, we're so tight Four, five, six, cali, el dandy, we don't talk no shit I'm the try, we can give it all night if you'd like Fuck you man, Siempre ganó, ya me acostumbré Moon, ya Venga a la fiesta que llevo en mi, hay una fiesta en mi país, a la cima hay que llegar, solo hay una vida por vivir, esto va pa' mi gente de corazón, uno pa' el baño, dos pa' la unión, tres pa' que hacerte la invitación a la fiesta, porque tu es mundial, suena el gripe en mi gente, 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 y cuando y cuando y cuando, ahora, 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 y cuando y cuando, ahora, 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 canta, olvida todo mal, esta rumba sigue hasta el final difícil, que no puedan parar, esta victoria que celebra la fiesta, porque tu es mundial, venga la fiesta, porque tu es mundial, suena el gripe en mi gente, suena el gripe en mi gente, suena el gripe en mi y si no, si fuera un 결국 de mucho indorado, suena el gripe en mi gente, suena el